Hola, hola mi querido Aries, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti, para la semana del amor y la amistad, espero que sea una semana super mega fabulosa, vamos a ver como van a estar tus vibras, recuerda Aries que la lectura de forma general no es para nadie en especifico, pero si te gusta y te resuena, como siempre dedito arriba, compártela con tus amistades, déjame tus comentarios, activa la campanita si eres nuevo o nuevo y vamos allá con tu lectura Aries, vamos a ver cual va a ser tu energía energía esta semana en el amor, vamos a ver energía en el amor para mis Aries y dice que no quiere salir, que lo saque porque hace frío, vamos a ver, dice que tu energía Aries esta semana va a ser perdonar y aprender, ok, dice que tienes que liberar el pasado para que puedas vivir mucho más amor en este momento presente, así que fíjate, tienes que dejar el pasado atrás Aries, porque si no, pues no te vas a estar disfrutando el presente y aquí, aquí abajo te dice merece la pena esperar, la sincronización divina actúa en su vida amorosa, ok, vamos a ver, vamos a ver Aries que nos dicen las cartas para ti esta semanita, vamos a ver, vamos a ver, Aries, 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 vamos a ver, ok, primera carta para Aries, el 6 de copas, tenemos la carta del sol, tenemos la carta del carro, y tenemos la carta de la fuerza, tienes tres arcanos mayores en tu primera, en tu primera ronda de cartas, mi querido Aries, bueno, aquí me dice que vas a estar, vas a empezar la semana como que tú quieres escuchar el consejo de alguien, como que tú necesitas escuchar un, o liberar de alguna manera, siento como que tú quisieras de alguna manera liberar eso que tienes dentro, eso que tú, y escuchar algún consejo a alguien que quizás te diga que estás bien o que estás mal, que estás equivocado o que estás correcto, pero fíjate, siento que esta, esta, va a ser como de alguna manera una reunión con alguien específico que te, que te da buenos consejos, alguien que te puede asesorar y que te puede dejar saber que estás bien o que estás mal, y que tú te vas a estar conforme con esa, con esa respuesta que te va a dar esta persona, esta persona puede ser alguien de la familia, puede ser un amigo, pero si es alguien que te aprecia mucho, que tú te sientes muy cómodo conversando este tipo de situación con esta persona específica. Aquí tengo la carta de sol, la carta de sol, te puedo decir que Aries siempre te sale que viene una recuperación para ti, te sale éxito, te sale prosperidad, te sale crecimiento, te salen alegrías, pero de alguna manera siento que hasta que tú no liberes, como te dice esta carta, que tienes que perdonar, ok, porque tienes todo, y siento como que muchas veces tienes cositas en tu cabeza, y asumes cosas que no son, y siento que como que de alguna manera tú necesitas como que liberar todo eso que tienes ahí, eso que quizás vienes arrastrando hace mucho tiempo para que puedas disfrutar este momento, porque tengo, siento que el universo está a tu favor y tú no quieres como que de alguna manera creértelo, no es que no lo veas, lo ves, pero no te lo crees, ok, y la carta del carro dice que hay un movimiento, hay un movimiento en tu vida, hay un movimiento, si te estoy hablando de vida amorosa, hay un movimiento en tu vida amorosa, siento que podrías tener un avance, siento que si estás en una relación de pareja, donde no sientes como que las cosas no son equitativas, iguales, siento que como que tu pareja te va a demostrar lo contrario, como que quizás puedas tener una sorpresa, como que quizás digas, tú sabes que voy a dar un chance, voy a avanzar, a ver qué es lo que pasa, no sabes ni lo que viene, pero esta carta te está augurando que vienen cosas maravillosas para ti, así que fíjate, mi querido Aries, ponte en modo positivo porque tienes unas cartas maravillosas de entrada, ok, la carta de la fuerza te está diciendo que tienes que ser menos, tratar de evitar ese tipo de posición donde siempre estás a la defensiva, debes, tú sabes, dejar y tienes que analizar más, tienes que observar, tienes que pensar antes de hablar, tienes que usar la fuerza, pero la fuerza de la mente, no la fuerza física, no la agresión, así que mi querido Aries, ahí lo tienes, ahí tenemos a los signos de cáncer, escorpio, piscis para ti, y tenemos acá a Leo, vamos a ver un poquito más, tengo un sota de copas, tengo un seis de oros, tengo un tres de espadas y tengo un sota de oros, ok, ok, tenemos dos sotas, vienen ofertas para Aries, Aries, si tú estás soltero o soltera, podrías estar recibiendo una oferta de cáncer, escorpio o piscis, esta oferta sería una oferta como una oferta fresca, como algo no muy serio quizás, pero como que de alguna manera si estás soltero o soltera, es algo que te va como que a sacar un poquito de ese ambiente que tienes de quizás de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucho pensar. Aquí tengo un seis de oro, ese de oro me dice que, como siempre, siento que estás dando mucho, si tú sientes que tú estás dando mucho, pero no te das cuenta que estás recibiendo lo mismo, y yo veo en esta carta que quizás tú piensas que no, pero sí, aquí siento que la persona que está a tu lado, quizás de otro punto de vista, te está dando la misma entrega que tú le estás dando a esta persona. So, de alguna manera siento que también esta semana podrías sentirte muy generoso o generosa y estar como que ayudando de alguna manera en algún tipo de causa o algún tipo de situación, así que si es tu caso, ahí está, ahí tienes a Tauro, Virgo, Capricornio. ¿Cómo te digo? Aquí te dice que tienes que perdonar y tienes que liberar, ¿ok? Todo eso que tienes dentro, mi querido Aria, tú no puedes seguir arrastrando contigo malas experiencias. Si en algún momento alguien te rompió tu corazón, si en algún momento alguien, te puedo decir, te causó dolor, si tuviste algún tipo de pérdida, si tuviste algún divorcio, separación, pasaste por una depresión, todo eso, si ya pasó, todo eso es pasado. Por eso es que tienes, si tú no liberas estas sensaciones, estas emociones, mi querido Aria, es aquí, tú nunca vas a poderte disfrutar el sol, ¿por qué? Porque lo ves ahí y tienes un buen día, pero cuando llega la noche, ya tú piensas, ya se acabó la luz. No, tú tienes que mantener esa luz dentro de ti, esa luz brillando, esa luz positiva en tu vida. Mi querido Aria, tienes que sacarte de tu vida todo lo que en un momento determinado no funcionó o cualquier cosa que te haya sucedido, así que fuera lo malo. Bueno, aquí tenemos este sota de oros. Si tienes un sota de oro en tu tirada, te está diciendo que podría venir la oferta de alguien quizás más joven que tú, pero es alguien que quizás te quiere demostrar que tiene como que la madurez necesaria para crear una relación contigo, ¿ok? Así que es alguien como que te está pidiendo una oportunidad, te está pidiendo que creas en esta persona. Es una persona que tiene un gran potencial como pareja, siento que tiene un gran potencial de crecimiento, así que si tienes a alguien de este signo en tu entorno, dale un chance, Aries, no tengas miedo. Aquí tienes a Tauro, Virgo, Capricornio y siento que podría ser algo en serio, aunque tú le tengas miedo porque quizás sea alguien más joven que tú, de alguna manera. Disculpame que está frío y estoy afónica, pero nada, la vida es bella. Déjame chequear acá. Aquí tengo a la justicia. Tenemos el cinco de bastos, tenemos el ermitaño y tenemos el haz de copas para tu semana del amor. Ok, la justicia te dice que no importa cómo tú te sientas, no importa lo que tú tengas en esa cabecita, es como que tú vas, de alguna manera, aunque estés en ese modo negativo, aunque estés en ese modo de que no quieras ver la realidad, como que el universo te lo va a demostrar. Siento que tienes que pensar con el corazón, tienes que dejar que tus emociones fluyan y tienes que creer en ti. De alguna manera siento que es como que de alguna manera vas a ver que como que esta semana quizás empieces a ver las cosas de otra manera, empieces a ver la realidad, como que todo va a estar como que saliendo a la luz para ti, mi querido Aries. Y te puedo decir que si tienes algún caso legal, podrías estar recibiendo noticias en ese sentido, cualquiera que sea tu caso, ¿ok? Tenemos un cinco de bastos y el cinco de bastos dice que vas a tener esta semana quizás algún tipo de obstáculos por ahí, quizás tenga algún tipo de rivalidad, algún tipo, quizás en materia de pareja podrías estar teniendo algún tipo de discusión. Así que si ya lo sabes, mi querido Aries, trata de evitarlo. Es una semana para disfrutar, es una semana para dejar que el amor fluya. No es para tener nada negativo, es para evitar todo tipo de conflictos, todo tipo de peleas, porque es un mes, es una semana, bueno, es un mes completamente para disfrutar del amor, pero es una semana especial donde tienes que sacar toda esa paciencia que tienes dentro y dejar que fluyan las cosas y disfrutártelo. Tienes que disfrutarte el amor, mi querido Aries. Ok, aquí tienes el ermitaño. El ermitaño te está diciendo que fíjate, como sabes que vas a tener una semana que quizás puedas tener esas intenciones de esas peleas o esa situación, que sientas esos impulsos de momento. Pues bueno, conéctate con el ermitaño. El ermitaño te va a hacer que tú te relajes. Trata de hacer algo, un tipo de, yo te podría decir, de, como te digo, de como algo que tenga que ver con la parte de la relajación, como la meditación. Si, no sé, camina, vete, vete y camina, respira, mira la naturaleza. Si puedes y tienes la oportunidad, quítate los zapatos. Estate en contacto directo con lo que es la naturaleza. Puede ser el agua, puede ser la tierra, puede ser lo que sea. Pero tienes que conectar con tu parte espiritual, mi querido Aries. Necesitas esa conexión. Necesitas que toda esa negatividad que tienes dentro salga de ti y entre toda esa claridad y puedas ver esa luz linda espiritual que tienes dentro. Toda esa iluminación que tienes dentro de ti, Aries. Y verás como la vida va a ser mucho más bella para ti, mucho más ligera. Y entonces ahí va a empezar a fluir todo. Aquí te va a fluir todo. Una vez que tengas esa conexión, te va a fluir el amor, te va a fluir los negocios, te va a fluir. Todo va a fluir. Siento que, fíjate, esta semana te está augurando con esta carta que todo lo que viene siendo la parte emocional va a estar a tu favor. Vas a poder quizás tener esa proposición que estás esperando. Podrías, yo te diría que si estás en, vamos a decir que estás, vamos a empezar de soltero. Estás soltera, estás soltero. Podrías recibir una propuesta de amor esta semana. Esta propuesta podría venir de los signos de cáncer, escorpio, piscis. Pero siento que si estás en, vamos a decir, noviando, esta persona especial podría proponerte mudarse juntos. O si ya están viviendo juntos, te podrían proponer legalizar esa relación. Pero siento que va a haber fluidez en lo que viene siendo el amor en tu vida esta semana. Siento que podría surgir con todo este alboroto del amor y la amistad y la semana del amor. Podría surgir ese sentimiento y esas ganas de legalizar y hacer que la relación vaya a otro nivel, mi querido Aries. Puede ser que esta persona te haga la oferta, pero puede ser que tú te motives y digas, ¿tú sabes qué? Pues yo voy a hacer la oferta. ¿Por qué? Porque Aries es fuerte y Aries le gusta todas esas cosas así. Esos retos le gustan a Aries. Aquí en materia de signos, te digo, tienes ahí a cáncer, escorpio, piscis. Aquí tenemos a Virgo. Aquí tenemos a Aries Leo, Sagitario. Tenemos a Libra. Así que básicamente anda todo el mundo por ahí. Y tenemos aquí el cuatro de bastos, el seis de bastos. Tengo acá el dos de copas, el caballero de bastos y el emperador. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, mira. Hagas lo que hagas, decidas lo que decidas y le des el giro que te dé la gana a ti, mi querido Aries. Vas a salir triunfante, ¿ok? So, el amor está ahí para ti. Siento que todo lo que tú hagas esta semana va a tener un, como el sello del triunfo de alguna manera, ¿ok? Siento que si tú quieres proponer esa relación, quieres llevar la relación a otro nivel, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, si tienes el proyecto que tú quieras, todo va a salir bien para ti, vas a salir triunfante. Podrías tener, yo te diría, algún tipo de reconocimiento por parte de tu pareja. Siento que tu pareja podría darte una buena noticia, algo que te va a sacar de ese modo negativo. Así que fíjate que viene una linda semana para ti, Aries. Este dos de copa, fíjate, te sale nuevamente proposición, proposición, proposición. Con este dos de copa te puedo decir que si estás soltera, si estás soltero, podrías estar conociendo a alguien que te va a flechar de una, ¿ok? Así que estate listo, estate lista, anda bien acicalado, como dicen, bien arregladito, arregladita, porque podrías conocer, donde menos te imaginas, podrías conocer a esa persona especial que te va a estar flechando. Así que fíjate, podrías tener una reunión, podría ser una reunión de amigos y podrías como que de alguna manera tener ese contacto visual, pero siento que hay amor, siento que hay romanticismo, siento que vienen proposiciones y vienen proposiciones serias para los que están un poquito más a otro nivel en la relación. Podrías estar noviando, podrías tener ese anillo que tanto estás esperando, podrías recibirlo esta semana, Aries. Así que fíjate, vienen cosas lindas para ti. Y, ay, 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 Aries, ¿qué te puedo decir? Relájate y disfrútate esta semana que viene muy, muy especial. Aquí tengo un caballero de bastos, un caballero de bastos. Estamos hablando de los signos de Aries Leo Sagitario, que podría venir alguien a tu vida. En este caso podríamos estar hablando de alguien, te puedo decir, si es alguien que luce bien, es alguien que sabe que luce bien de alguna manera, alguien que tiene un espíritu muy libre, una persona muy, muy creativa. Te puedo decir, alguien apasionado, afectuoso, fiel. O sea, si esta persona, esa persona que te va a estar haciendo esa propuesta, es alguien muy parecido a ti y creo que no te va a caer del nada mal. Así que sería una excelente oferta si fuera tu caso. El emperador en tu casa, Aries. Aries es, el emperador te dice que tienes que quererte, tienes que respetarte, tienes que creer en ti, ¿ok? So, de alguna manera siento que tú puedes, que tú sabes que, tú sabes que tú eres capaz, tú sabes que tú puedes amar, tú sabes que tú eres lo suficientemente fuerte, apasionado para lograr lo que tú quieras. Así que usa todo eso que tienes a tu favor, Aries, para que disfrutes esta semana espectacularmente. Así que ponte así, ponte todo en tu lugar, porque tú puedes lograr lo que tú quieras. Tengo un 4 de espadas. Tenemos a los enamorados, la estrella y la sacerdotisa para Aries. Fíjate, te han salido tantos arcanos acá que te puedo decir. Tenemos el 4 de espada. El 4 de espada te está diciendo que te conectes contigo nuevamente. Tómate tu tiempo, descansa, medita, relájate. Siento como que debes de renovarte de alguna manera. Tienes como que quizás recuperarte de algún tipo de situación. Tienes que sanar eso que llevas dentro para que todo te fluya. Así que si tienes ese chance de tomarte un tiempo para ti, para conectar contigo, para meditar, para liberar toda esa negatividad, pues arriba. Eso te va a hacer mucho, mucho bien. Ahí te lo dijo el ermitaño. Bueno, aquí, ¿qué te puedo decir? Aquí tenemos a Géminis Libre Acuario en esa carta. Aquí con la carta de los enamorados nuevamente hay amor, hay amor, hay amor. Y van a haber sorpresas para Aries en el amor. Vienen sorpresas para ti. Te digo que puede venir ese anillo. Puede venir esa persona especial que tú no tienes ahora, pero estás esperando. Puede venir una proposición de legalizar ese matrimonio. Pueden venir tantas cosas lindas que ábrete Aries a recibirlas porque viene algo muy lindo para ti. Aquí tenemos a Géminis. La carta de la estrella. Aquí podemos tener Acuarios. En la carta de la estrella te está diciendo que nuevamente cree en ti porque siento que vas a tener la claridad. Siento que vas a tener la guía, la orientación para lograr lo que tú quieres. Pero fíjate, muy aparte de eso, tú tienes que creer en ti nuevamente. Tienes que creer en los milagros. Tienes que visualizarlo. Tienes que verte ahí porque todo está a tu favor, Aries. Pero solamente falta que tú te lo creas. Y es la única parte que te está pasando. Y para eso te llega la sacerdotisa. La sacerdotisa te está diciendo que tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Tú eres capaz de descifrar secretos. Tienes una intuición muy buena. Siento que la sacerdotisa de alguna manera te está diciendo que tú tienes la base suficiente como para saber que tienes el destino en tus manos. Tú eres capaz de cambiar, decidir y darle el giro a tu vida que tú quieres, mi querido Aries. Así que hazle caso a la sacerdotisa. Saca todo lo negativo. Yo sé que a veces es fuerte, a veces tú tratas y a veces quieres y tienes días buenos, pero tienes días en que das un paso para adelante y después das dos pasos para atrás en materia de emociones. Así que solamente esa parte tienes que controlar, Aries. Las emociones. Tienes que creer en ti. Tienes que recibir todas estas bendiciones que el universo te está enviando y que tú estás ignorando. Así que es una semana donde tienes que abrirte y decir todo esto es mío. Yo lo quiero para mí, para mi vida y así va a ser. Aquí tengo el haz de bastos, haz de bastos nuevamente, Aries, Leo, Sagitario, en tu vida. Aquí tenemos, te puedo decir como, siento que esta, aquí podríamos tener un nuevo proyecto en mente, pero este es un nuevo proyecto que te va a dar una motivación especial. Te va a dar, vas a tener una semana con ganas de hacer algo diferente. Vas a tener la creatividad a flor de piel y esta creatividad te va a dar, siento que con esta carta vas a tener una semana muy energética, con muchas ganas de hacer cosas diferentes. Siento que la parte de la sexualidad va a estar muy activada. Así que fíjate la atracción, la pasión. Siento que vas a tener una semana donde te la vas a disfrutar con esta carta del haz de bastos, Aries. Así que fíjate, vaya con todo, que lo que tú hagas, lo que tú decidas, lo que tú quieras, solamente te lo tienes que disfrutar porque ahí está la mesa servida para ti. Tengo un ocho de oros, ocho de oro tenemos aquí, Tauro, Virgo, Capricornio. Y este ocho de oro me dice que vas a estártelo disfrutando. Siento que te lo vas a disfrutar, te vas a disfrutar el amor, te vas a, es como que te vas a lucir, vas a hacer algo diferente, siento que quizás te vas a estar arreglando de una manera especial para la ocasión. Siento que vas a conquistar a esa persona, vas con todo, tienes ganas de vivir, de vivir la pasión, de vivir el amor y me parece muy bien. Mi querido Aries, vas a estar en un modo muy, muy bueno. Tenemos aquí el cuatro de oros. Entonces, el cuatro de oros en materia de amor te voy a decir que te está diciendo que esta semana, todo lo que tú pongas, el empeño que tú pongas en esta semana te va a dar muy buenos frutos en materia de estabilidad amorosa. Así que todo tu arduo trabajo, toda esa pasión, toda esa entrega, todo ese disfrute que vas a estar teniendo en materia de amor va a causar que tú tengas una estabilidad amorosa a largo término. Eso quiere decir que lo que suceda esta semana es muy importante para tu futuro amoroso, mi querido Aries. Así que muy bien. Y fíjate, aquí tengo para cerrar un caballero de copas, caballero de copas. Aquí tenemos a Tauro Virgo Capricorio nuevamente, aquí tenemos a Cáncer Scorpio Pisces. Pero fíjate, si tú recibes esta semana una proposición amorosa de un caballero de copas, te puedo decir que te sientes, te aguantes bien a la silla porque va a ser una proposición a otro nivel. Va a ser algo que te va a mover el piso. Esto es algo que tú no esperas, es algo mágico, lindo, maravilloso que tú no esperas. Así que esperas sorpresas estas semanas, Aries, porque dice aquí las cartas que lo que viene para ti es sensacional, fabuloso para esta semana del amor y la amistad. Así que solo tienes que recuerda relajarte y disfrutártelo, creértelo y decir esto es mío, esto es mío y esto es mío. Bueno, te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda. Voy a dar un mensajito de amor de tus ángeles. Mensaje de amor para Aries. Uf, y salió. Aries, uf, vamos a ver. Dice, Aries, déjelo estar, ¿ok? Dice, mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendas a amar y aceptar el mundo tal y como es. Se abandona desde el amor tus juicios y expectativas. Tu vida se transformará de manera mágica. Guau, fíjate que no te lo dije yo. Todo, toda tu lectura te está diciendo que tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de pensar. Cuando tú solamente hagas ese clic en tu mente, tú verás cómo tú vas a disfrutarte tu vida de manera mágica. Como te dicen tus ángeles. Así que, ¿qué te puedo decir yo, mi querido Aries? Espero que no te hayan dicho las cartas. Te puedo decir que esto está súper mega fabuloso. Me da envidia contigo. Yo quiero ser un Aries. Yo quiero una proposición así. Así que, fíjate, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que, si te gustó, debíte arriba. Recuerda, compártela. Compártela. No te la quede. Se activa la campanita. Si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, Aries. Y yo, como siempre, te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.